¡Máxima no está sola! ¡Máxima no está sola! Frente al incidente provocado entre la empresa minera Llanacocha y Máxima Acuña, algunos días atrás, un grupo de ciudadanos se concentraron en la Plaza Mayor de la ciudad, dirigidos por Nélida y Aichilón, exigiendo que las entidades de justicia protejan los derechos humanos de la familia Chaupe Acuña. Esta noche lo que estamos haciendo es solidarizarse con la compañera Máxima de lo que ha ocurrido el día domingo, de la agresión que le ha hecho la empresa minera y que estas injusticias no queden impunes. Lo único que queremos es que ella la dejen tranquila, la dejen en paz, que viva en su propiedad, porque como sabemos todos, esta propiedad ha sido ganada judicialmente. Con pancartas en mano y realizando arengas, piden que la empresa minera respete la propiedad de Máxima Acuña. Que se haga justicia, porque el día de ayer hemos ido a Medicina Legal del Ministerio Público y nos damos con la sorpresa de que no había ni un solo doctor para que lo atendiera, para que hiciera los exámenes médicos. Nos han dicho que el doctor de turno está enfermo y nosotros hemos tenido que llamar al defensor del pueblo y cuando él ha llegado han dicho que no, que simplemente el doctor está de diligencia. Hay una contradicción y una mentira, que acá todos están tal vez para las grandes empresas, para las transnacionales y lo único que nosotros queremos es justicia, nada más. La dirigente aseguró que de no encontrar solución alguna, saldrán a las calles para hacer sentir su voz de reclamo por los constantes abusos a esta familia campesina. Somos varios, varios colectivos del campo y la ciudad, alumnos de universidades, dirigentes, como el caso nuestro que somos del campo y todos aquellos que puedan participar. ¡Máxima, amiga, el pueblo está contigo! ¡Llanacocha, escucha! ¡Máxima no está sola! ¡Llanacocha, escucha! ¡Máxima no está sola!